Mirá, perdón, quiero mostrar algo, quiero mostrar algo porque justo acá me pasa Bebelo, ahora me voy a lavar las manos Bebelo y lávate vos porque tengo tu celular. Mirá, solicitud de permiso de tránsito. Bueno, acá por lo menos lo que... No está colapsada, eh. Recién me refería porque lo dijo una persona. No, 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 no te digo a vos, no te digo a vos, André. Al aire, eh. Nosotros tenemos, para que la gente sepa, nosotros tenemos un permiso que nos da la empresa, en este caso nos las da Artear y Cuarzo, la productora y el canal, es el permiso que tenemos para circular. Además, hay que meterse acá, ¿por qué? ¿Por qué? Porque uno acá, mire, les quiero mostrar algo. Uno acá pone su DNI, hace una declaración jurada y busca, mirá, ahora te voy a ir más adelante, ¿cuál es su trabajo exceptuado? Está más adelante, perdón. ¿Cuál es su trabajo exceptuado? Una vez que lo buscás, ves acá, miren. Una vez que buscás el trabajo exceptuado, ahí lo que tenés que hacer es mandar, enviás la solicitud, cuando te la aprueban, vos podés circular con esto. ¿Por qué? Lamentablemente porque hay muchas... Gracias, Bebelo, lávate las manos, por favor. Lamentablemente porque hay muchas medidas, muchas gente que está, viola las medidas. Y lo que pasa, una vez terminada, una vez aprobada la solicitud, es que la gente cuando te para, ingresa tu DNI, no tenés ni que tener un papel si se quiere, ingresa tu DNI a la aplicación y ahí le sale color verde que estás autorizado para circular y te ahorrás. Digo, el papel hay que llevarlo siempre. Hoy por hoy vayamos con la mayor cantidad de papeles y de cuestiones que nos avalen por las dudas. Pero si no, ingresando a la aplicación ya está. Desde ese cortito, perdón, Pollo, cortito, rápido. Sí. El permiso de circulación es personal, ¿sí? Si vos, Pollo, te lleva a tu esposa, no puede, y tu esposa no está exceptuada, lamentablemente te secuestran. No, claro, claro.